El Alcalde de Medellín La caravana irrumpió rápidamente en la Comuna 13 La meta era llegar a la divisa En la Eucaristía, el Alcalde y sus acompañantes No dudaron en pedir de rodillas por la paz y la tranquilidad de esta zona de la ciudad No faltó la súplica del burgo maestre Eso no quiere decir que el gobierno Y eso no quiere decir que todos dejemos de trabajar Cada vez más en ese punto de darle oportunidades a los jóvenes Terminada la Eucaristía, las peticiones fueron terrenales El Alcalde escuchó cara a cara las solicitudes de los líderes de la comunidad Entre ellas, la que parecía un milagro Señor Alcalde, para mí Primeramente que nos quiten esa página amarilla de la Comuna 13 Un joven va a pedir empleo Y a un des de la Comuna 13 Rechazado Me lo rechazan en toda parte La respuesta del hombre que parecía tener todas las soluciones celestiales En medio de una comunidad con muchas necesidades No se hizo esperar Por ejemplo en el hambre Trabajemos ese tema más Porque ahí sí podemos Ahí sí tenemos dos Ahí tenemos dos programas Muy fuertes que la Alcaldía Tiene que buscar a ver Qué puede estar pasando de falta de presencia Rodeados pero no de escoltas Sino por la comunidad El Alcalde y los altos mandos militares y de policía Prometieron volver con soluciones sociales y de seguridad Promesas que tuvieron un testigo excepcional El Cristo de la Divisa